Escuchas la radio católica del Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. Estamos muy alegres de su presencia, de su visita a Radio Natividad, la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, a compartir esta décima noche de la luz, diez años, para compartir la alegría del Evangelio, para compartir que la luz de Cristo está en nuestros corazones. Para reconocerle a Él como nuestro Señor y como nuestro Dios. Y para mostrar a nuestros hermanos, para mostrar a la sociedad que en nuestro corazón deseamos llevar es luz, y no la oscuridad. Que deseamos llevar la gracia de Cristo y no las máscaras del pecado. Por eso estamos agradecidos con Dios por este décimo aniversario de las noches de luz, de esta oportunidad para encontrarnos con Dios, para reconocer que necesitamos de Él. Y todos también debemos estar muy agradecidos con la Casa de Oración, con Radio Natividad, con quienes se preocupan que año a año se realice este encuentro. Con los amigos de la Fundación Niño Jesús de Belén, que con mucho esfuerzo nos permiten este encuentro, que no es nada fácil en las circunstancias en que estamos viviendo. Por eso además que con nuestras oraciones también nosotros debemos brindar nuestra fraternidad, nuestro aporte, nuestra caridad, para que encontremos también el sentido de pertenecer a esta familia. De la noche de la luz ciertamente, pero de manera especial, de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, de Radio Natividad, y para que demos testimonio de que nuestro Señor está en nosotros, de que hemos encontrado gracia en Él, la noche de la luz, que es un encuentro con Jesús. Y es por eso que la Eucaristía viene siendo la apertura, el momento inicial, el momento más importante de la noche de la luz, que nos va a permitir recorrer luego de la celebración de la Santa Misa, a través del canto, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través del testimonio de nuestros hermanos sacerdotes que van a venir a predicar, escuchar ese llamado a la conversión, ese llamado a la conversión como el que entendió Saqueo, que hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, que entendió que Jesús quería hospedarse en su casa porque era la misericordia del Señor que llegaba a él, y tenía que abrir su corazón y aprovechar ese momento. Y por eso también nosotros estamos aquí, en la noche de la luz, para dar testimonio de nuestra fe, de que creemos en el Señor, de que creemos en Jesús, de que creemos en la Eucaristía, y que al salir de la noche de la luz, es decir, entrar en la luz de la gracia que nos da el Señor a través del sacramento, de la confesión y del sacramento de la Eucaristía, somos llamados a dar testimonio, de que sí somos hombres y mujeres de la luz, hombres y mujeres de la gracia del Señor, con la capacidad, la fuerza, la voluntad, para rechazar el pecado, las ofertas que nos ofrece el mundo hoy, el del pecado, el de las máscaras, el de la oscuridad, el del aborto, el del contrabando, el de tantos temas y problemas que aquejan a nuestra sociedad, el de la corrupción, el de ser deshonestos, el de descuidar nuestras familias, el de separarnos de Dios y vivir indiferentes, ante el llamado que Jesús nos llama, nos hace cada día, por eso hoy podemos preguntarnos en esta noche de la luz, y en nuestro testimonio de fe, acaso debo colocarme en los zapatos de saqueo, aquel hombre bajo de estatura, que menciona el Evangelio de este domingo, para entender que Jesús también me llama, que Jesús también me llama para perdonarme, que Jesús también me llama para darme la salvación, para decirme la salvación ha llegado a tu corazón, la salvación ha llegado a tu casa, ¿por qué estamos aquí? porque como saqueo queremos ver a Jesús, ese era el deseo que tenía saqueo, escuchó que iba llegando a Jericó y quería encontrarse con él, pero él reconocía que era un pecador, la gente también lo señalaba, porque la corrupción en la que estaba inmerso era evidente, como también es evidente el pecado que nosotros pudiéramos estar viviendo, y lo reconocemos desde nuestro corazón, porque necesitamos de la ayuda del Señor, debemos reconocer que somos pecadores, y ese es el primer peldaño, el primer escalón que debemos hacer para alcanzar la misericordia de Dios, porque al reconocer que somos pecadores, que nos equivocamos, también reconocemos que necesitamos de la misericordia del Señor, y confiamos en la misericordia de nuestro Dios, por eso el estar acá en la noche de la luz, el participar de este encuentro de oración, de este encuentro de alabanza, es reconocer que necesitamos de Dios, es hacer todo lo posible por encontrarnos con Jesús el Salvador, es reconocer y saber que Dios se acuerda de nosotros, saqueo significa Dios recuerda, y Dios se acordó a aquel hombre pecador, Dios disminuyó el pecado de aquel hombre, sino que quiso salvar aquel saqueo, como quiere también darnos la salvación, el perdón, la misericordia a todos nosotros, era pequeño, dice el Evangelio, y con ello podemos reconocer también la pequeñez de nuestra vida, de nuestra humanidad, que sin Dios no somos nada, que necesitamos de Dios para caminar, que necesitamos de Dios para seguir adelante en su nombre, que necesitamos de Dios para rectificar, que nuestra humanidad termina en nada, si no tenemos en nuestro corazón a Dios, que nuestra humanidad termina en nada, si en nuestro corazón solo hay oscuridad, por eso hoy, como aquel saqueo, estamos dispuestos también a reconocer, que necesitamos de la ayuda de Dios, dice el Evangelio que había mucha gente, y esto no le permitía acercarse a Él, como hoy también pudiéramos pensar, en tantas dificultades, obstáculos, circunstancias, problemas, que se nos presentan, y a veces se convierten, en un motivo, para no alcanzar la gracia de Dios, en una circunstancia, que no nos permite, alcanzar plenamente, la gracia del Señor, pero todos esos obstáculos, debemos nosotros superarlos, en el nombre de Dios, con el mismo Señor, tomado de su mano, superar las dificultades, los pecados, las tristezas, las ansiedades, los problemas que se nos presenten, porque sabemos que, si desde nuestra parte, como saqueo, tenía la disposición, de encontrarse con Jesús, Él también tiene la disposición, para encontrarse con nosotros, saqueo, hombre, pecador, quiso encontrarse, con el Señor, quiso buscar la gracia, de Dios, y por eso, buscó, subir a un árbol, dice el Evangelio, para poder, observarlo, estar hoy aquí, en Radio Natividad, en la Casa de Oración, es porque también, nosotros hemos decidido, subir a ese árbol, para ver el paso del Señor, para encontrarnos, con Jesús, Eucaristía, con Jesús, que sana, con Jesús, que es misericordia, subir a ese árbol, como lo hizo saqueo, y narra el Evangelio, es buscarlo, en el sacramento, de la confesión, cuánto tiempo, tenemos, que no nos confesamos, que no reconocemos, nuestras culpas, nuestros pecados, es participar, de la Eucaristía, del sacramento, del Eucarístico, para alimentarnos, para hacer comunión, con su palabra, con su cuerpo, con su sangre, subir a ese árbol, como hizo saqueo, es vencer, cualquier obstáculo, para encontrarnos, con el Señor, es rechazar, cualquier tensación, cualquier pecado, cualquier oferta, del maligno, para encontrarnos, con nuestro Dios, porque saqueo, cuando tomó, aquella decisión, de subir, al árbol, para observar a Jesús, Jesús, inmediatamente, le dio una respuesta, saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo, que hospedarme, en tu casa, se auto invitó, a la casa, de saqueo, empezaron, las murmuraciones, los chismes, porque Jesús, va a la casa, de aquel, pecador, tanta gente buena, que hay, y busca, aquel, pecador, el mismo Jesús, nos da la respuesta, en el Evangelio, el Hijo del Hombre, ha venido a buscar, y a salvar, lo que se había perdido, y hoy, con humildad, debemos reconocer, que estamos perdidos, que necesitamos de Dios, porque con Él, tenemos una orientación, con Él, si sabemos a dónde vamos, a conseguir, la paz, del Reino de los Cielos, en nuestro corazón, en nuestra vida cristiana, en nuestra familia, Jesús, se auto invita, no discrimina, a ningún pecador, no tengamos miedo, de reconocer, que somos pecadores, no tengamos miedo, de reconocer, que necesitamos, de Dios, por la visita, de Jesús a saqueo, no disminuyó, aquellos pecados, pero quiso salvarlos, porque hoy, debemos seguir, denunciando los pecados, nuestros pecados, los pecados de la humanidad, los pecados de nuestra sociedad, pero está Jesús, desde la cruz, con su muerte y resurrección, que nos da nueva vida, y nos muestra su luz, nos muestra su gracia, porque nos quiere salvar, y nosotros, no podemos rechazar, esa salvación, debemos estar dispuestos, a vivir la gracia, de nuestro Dios, y no rechazamos la gracia, no rechazamos esa salvación, dando una respuesta, no es simplemente, un mensaje, no es simplemente, un discurso de Jesús, en el Evangelio, sino que nos lleva, a una acción, que va a pasar, al concluir, esta noche de la luz, que va a pasar, luego de vivir, este domingo, en nuestras parroquias, y participar, en la Eucaristía, que va a pasar, luego, de esta jornada, de oración, continuamos igual, en el mismo pecado, o vamos a dar, una respuesta, la respuesta de saqueo, fue contundente, Señor, voy a dar, a los pobres, la mitad de mis bienes, y si he defraudado, a alguien, es decir, si he robado, a alguien, si he matado, a alguien, si he sido, he dañado, la imagen, de otra persona, le restituiré, cuatro veces más, porque Jesús, nos pide, dar una respuesta, en nuestra vida cristiana, a restituir, el poder reparar, la ofensa, que hemos cometido, el poder, recuperar, la gracia, que hemos perdido, pero también, con la voluntad, de empezar, a hacer las cosas, de una mejor manera, para que estas palabras, de Jesús, la salvación, ha llegado a esta casa, podamos vivirla, de verdad, podamos nosotros, comprenderlas, podamos nosotros, vivirla, y también testimoniar, porque la salvación, de Jesús, ha llegado a mi corazón, ha llegado a mi hogar, ha llegado a mi nación, por eso hoy, vivamos la gracia del Señor, este regalo, de la décima noche, de la luz, con la disposición, de reconocer, que sin Dios, no somos nada, que necesitamos de Él, para crecer, en gracia, y en santidad, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén.